Música ¿A qué se debe? No lo sé, ¿no? Bueno, lo habíamos hablado antes del partido, que la actitud fundamental, mi equipo sin actitud, es un equipo vulgar Y bueno, si no ponemos lo que tenemos que poner, por final somos un equipo que no competimos con nadie Hemos ganado a Gerena compitiendo, siendo un equipo ordenado, siendo un equipo sacrificado Y hoy, bueno, no ha sucedido nada de eso Es cierto y nos excusa que tenemos muchas bajas de gente dentro de la plantilla que somos cortistas Somos gente importante, pero bueno, sabemos que vamos a sufrir durante el año Sabemos que la competición es muy dura y no nos queda otra que se quede trabajando Sí, hombre, claro, tenemos esperanza de sacar aquí algo positivo Y más ante un rival directo, ¿no? Ahora mismo se nos escapa tres puntos Que se nos pone más distanciado la salvación y que tenemos que sufrir mucho más Ahora nos obliga prácticamente a ir ganando partido a partido y a un punto casi que no nos vale Pero bueno, esto es fútbol, hay que seguir, la liga es muy larga Sabemos que puede pasar cualquier cosa y no nos podemos rendir Tenemos que terminar el año lo más dignamente posible, ¿no? Pese a que es verdad que no ha competido como nosotros, ha siempre la Boteña Yo pienso que los tres goles han venido de fallos individuales Sí, son fallos, las jugadas son fallos Por eso se producen los goles en los partidos, ¿no? Y más cuando sabíamos las jugadas que ellos hacían Y sobre todo que no hemos sido capaces de aguantar ese 0-1 durante más minutos Para intentar intranquilizar, guardar casi un poquito más Creo que de estado eufórico nos han metido un mazazo con el 1-1 Y a partir de ahí yo creo que hemos desaparecido Nos han dominado en todo, como he dicho antes Y son campos donde tú tienes que poner 100%, concentración, garra, trabajo Y nos faltan muchas cosas hoy Bueno, pues nada, pensar que el miércoles hay otro partido y además es importante, ¿no? Sí, importantísimo Porque nos obliga a sacar los tres puntos ante un equipo como le decís Ya que es buen equipo, ya más hasta arriba Pero bueno, que tenemos que competir Somos capaces, hemos sido capaces de ganar Jeren, de empatar en Ceuta Y la verdad es que algo tenemos Y bueno, tenemos que intentar buscar otra vez esa dinámica, ¿no? Bueno, dos debut, ¿no? Por lo menos Sí, bueno, dos debut Yo creo que Dani el tiempo que ha estado nos ha dado muchas cosas Porque nos ha faltado mucha profundidad en banda, sobre todo Porque donde tenemos carencia Creo que nos ha dado cositas Y bueno, luego un juvenil porque hemos tenido que traer a Jamal Nos hemos dado sus minutitos Y bueno, la verdad ha participado poco porque ha estado poco tiempo Pero lo importante es eso Y tirando de la gente que tenemos Que es poca y todo el mundo tiene que ayudar y remar ¿Vale? Vale, gracias 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 Gracias